Debería haberla, 9-9-19-9-2-9, ¿qué les pasa? Coletas y puerquitos. Están deprimidos. Están deprimidos. Tienen lo que llaman la depresión del año nuevo. Después que la dieron bastante ahí en Antamira, en las merienden negros baludas. Horrible, vale. Orinándose, hemos hecho escuelo y todo, y se orinaron. Mira, aquí viene la segunda parte del área. Ajá. Por favor, queremos escucharla. Adelante, mujer. ¡Qué cadencia! ¡Qué cadencia! ¿Qué semitono cromático ahí? ¡Qué coloratura! Le doy tres chocolates y... ¡Maldita sea! ¡Ay, no! ¡Está cuando estás desgraciado! ¡Púdranse en el infierno! Ya va, ya va. 92.9, tu FM, pasa a transmitir conjuntamente con Radio Nacional. Paquetes especiales para clientes fijos, como Roberto Ortega, que estuvo todo diciembre yendo a Utana a ensayar la manera en que se iba a desnudar este año en los baños del Buenaventura para descremar a sus amigos especiales. ¡Ay, sistema de grabación! ¡Gente bella! ¡Gente bella! ¡Daito, dido, dildo, como sea! ¡Es frígida! ¡Desgraciada! ¡Tienes caras de frígida! ¡Gente bella, gente coche! ¡Eres un hielo en la cama, niña! ¡Gente bella, gente coche!